Pensábamos que bastaba con mantenernos unidos y guardar el secreto. Que era suficiente con empeñarnos en olvidar. Que era cosa de tiempo y los demás también olvidarían. Pero ver a esa mujer ahí, frente a nosotros, entendí que el olvido no existe. El mundo siempre se encarga de recordarte lo peor que hiciste en tu vida. Servidos, para que celebren la buena noticia. Profe, ¡qué sorpresa! Carmen... ¿Qué está haciendo acá? Perdón, los interrumpí. Es que él hace clases en el colegio donde estudia mi hija. Sí. Carmen, disculpe. Mis amigos de toda la vida. Ellos la vieron a usted en televisión y bueno, saben lo que le pasó a la Daniela. La noticia lo ha tocado muy profundo a todos. A ellos, a todos. Usted y Josefa, la orientadora del colegio, se han portado muy bien conmigo. Han movido cielo y tierra para ayudarme. Qué bonito, ¿eh? Qué enternecedor. Yo soy el marido de Josefa. ¿En serio? Margo, Margo. Pero su señora es 17. Ah, veo que ya conocieron a mi ayudante, menuda asistenta, la Carmencita. Bueno, permiso. A ver si se portan mejor ahora. Sí. Y puede ser, ¿qué es lo que le pasa a usted? Cambien esos carachos, parece que lo han visto al diablo. Al diablo. Perdón, no quiero volver a interrumpir, pero traje lo que pidieron para comer. La Carmencita, no se preocupe. No, si estos chiquillos, últimamente les ha dado por venir acá a tomar cerveza y a gritar. Sí. Y cuando uno les trae una cosita, se quedan así, oye. ¿Cómo van más? No sé, no sé lo que les pasa. ¿Qué es lo que están planeando, oye? No hay ganas saltar un banco, oye. Ay, nos descubriste, nanita, como siempre. Ay, perdón. Contesta, contesta, mamá. ¿Aló? ¿Maite? Carmen, ¿cómo va todo? Bien, conseguí pegar. ¡Qué bueno! Ay, que te felicito, Carmen. Mira, perdona que te interrumpa, pero quería decirte que creo que es solo cosa de tiempo para que salga en la prensa el tema del hallazgo de las cosas de Daniela Empapudo. Pero eso es bueno, porque alguien la puede haber visto. Sí, es verdad, pero hay que estar preparadas de todas maneras. Mira, te voy a proponer lo siguiente. Sí, 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 sí. Maite, de verdad, yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. De verdad, yo estoy segura que la vamos a encontrar. Te llamo después. Chiquita, chiquita. ¿Qué? Parece que se siente mal. ¿Qué? 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 Está descompensado, eso es todo. Soy su médico. Le he dicho hasta el cansancio de que no mezcle medicamentos con alcohol, pero no hace caso. Pero yo le puedo traer un agüita. No, no se preocupe, muchas gracias. Le va a pasar luego. Tiene que tomar aire, va a estar bien. ¿Vale? ¿Ya? Muchas gracias. No, es mucho. Miro, vamos, vamos. Es que es mucho más de necesario. Carmen, Carmen. Carmen. Usted su propina, por favor. Agüíme. Guarde la, guarde la suya. Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!